Para sentirte bien mexicano, no más ocupas un grito. ¡Viva México cabrones! Este 15 de septiembre, los paisanos de Phoenix van a dar el grito más grande. ¡El grito! La fiesta mexicana totalmente gratis, con la presentación estelar de Sonora Tropicana. Y yo que te deseo amoriqui. Zappi Quintero. Como siempre preparado, y de sobra motivado. ¡Nuevo régimen! Estos hablen de mí sin conocerme, es algo que nunca entenderé. Grupo La Guardia, Proeza Norteña, Los Watson, Jalapeño Rock, Banda La Experta, Impresionantes de Sinaloa, y más, muchos, muchos más. ¡El grito! La fiesta mexicana totalmente gratis Este quince de septiembre A partir de las cuatro de la tarde En Downtown Phoenix Primera Avenida Yadams Ven con tu familia y disfruta de Vendimia de antojitos mexicanos Bebida y ambiente familiar El Grito Presentado por Doscientos seis siete La indiscreta Betty Guardado Concejal por quinto distrito Y Carlos García Concejal por el distrito ocho Ciudad de Phoenix Advertising and promotion Invitación especial Del consulado de México Por un patrocinio de CPLC Chicanos por la causa Somos Dental Geneva Financial Oficina de David Almaraz Agencia Llantera Que Calor Magazine Feliz Care Centers M&C Autorecking Empower Moros